Hola Damon, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Aquí tomándonos un café y pues queriendo conocer un poco más sobre realmente quién es Damon. A veces dicen, ay aquí está, el que anda tomando fotos un poco así como con un carácter bien diferente, poco usual, inclusive en la parte de videos. Así que conocer quizás más como el interior y quién es realmente, quién está detrás de esa cámara. Y quizás hablándolo así como no chisme, haciendo que realmente que salga de las propias palabras de Damon y algunos ni el nombre le conocen. Solamente el nombre es físico, a veces aparece por ahí López, que creo que es el apellido, no me equivoco. Entonces, conozcamos un poquito más. ¿Cómo fue que lleva la parte también de la fotografía, esa inspiración? Bueno, pues bueno, primeramente gracias, gracias por invitarme a este como su espacio que tienen. Y pues me da gusto estar acá y pues que estén un poquito interesados en todo lo que hemos estado trabajando, en los proyectos que hemos estado realizando, pues ha sido como, por decirlo así quizás algo que surgió de la nada. ¿En la época de estudiante? Sí, la verdad no estaba planeado, simplemente yo estaba estudiando Ingeniería en Sistemas, estaba en mi tercer año ya de la universidad cuando se me presentó como la oportunidad de, a través de un trabajo con un amigo, de poder trabajar en eventos como fiestas, 15 años, trabajar bodas. Era un amigo con el que yo trabajaba a reparación de computadoras, yo al inicio me dedicaba más que todo eso. ¿Era como algún extra, por decirlo así? Pues la verdad es que, aunque muchos no me lo creen, créanme que cuatro años atrás, que usted me hubiera conocido, yo jamás había tocado una cámara en mi vida. Nunca había tenido como ese interés por querer saber qué era una cámara, qué era una fotografía, cómo se realizaba, o sea, nunca había tenido ese interés de mi parte. Simplemente llegó a través, como le comento, de ese proyecto de, yo era estudiante y quería ganar un poquito extra de lo que ya estaba ganando y, pues, un amigo me propuso eso. Ajá. Me dice, fíjate que compré unas cámaras y me gustaría trabajar algo, grabemos fiestas y, y, bueno, las editadas, yo ya me gustaba mucho hablar de la computadora, estar editando videos cortos que yo descargaba. Con programas, sí. Claro, ya más o menos yo ya manejaba los programas, pero nunca me había puesto detrás de una cámara, decir, yo crear ese contenido para después editarlo. Entonces, ahí fue como, como el inicio, ¿verdad? Entonces, ese amigo me prestó una de las cámaras que él tenía y me la llevé para mi casa y comencé a estudiar para poder trabajar los proyectos que vinieran. Y, pues, ahí fue quizás como el enganche en mi vida, o sea, fue algo que me... La curiosidad, el saber manejar, porque de la cámara yo veo que es un arte a veces combinar algunos que filtros, que, pues, una gran cantidad de cosas las que maneja ahora usted y yo realmente admiro, pues, la pasión que tiene, la actualización también. Gracias. Y la parte tecnológica que veo que también le incluye estar a la moda. A veces resulta para cualquiera que puede decir, no, si eso es fácil, pero no, realmente no lo es. Sí, es un poquito complicado cuando quizás uno quiere como entrar en el mundo más comercial porque, pues, hay que tener como claro qué es lo que se quiere con la fotografía. Si para ustedes solo como un hobby, que lo único que quiere es divertirse, salir a hacer fotografías de lugares, de animales, de familias, de novios, hay mucha gente que se enfoca más que todo en un rubro en específico. Hay gente que es fotógrafo solo de bodas, hay gente que solo es fotógrafo de sesiones o de estudio, hay mucha gente que se especializa en estudio. Y, pues, yo cuando inicié en esto, pues, prácticamente fue así como todo. Quizás un hobby que a mí me gustó y conocí unas amigas y les propuse que hiciéramos fotografías nada más como por experimentar para mí que cómo sería estar ya detrás de una cámara y el reto de tener que dirigir una modelo, el reto de tener que conocer en el exterior, trabajar con los ambientes, porque, pues, yo me especialicé más que todo en ese tipo de fotografías, en saber en qué posiciones está el sol, en qué posiciones tengo que colocarme yo para que la fotografía quede, como más o menos yo la tengo pensada. Y, pues, mis, por decirlo así como referencias más grandes, quizás fueron fotógrafos de Europa, de Brasil, de España. Entonces, por eso que cuando yo inicié en el 2017 aquí en Chelate, mi fotografía fue como un poquito diferente. Diferente. Es que realmente es diferente. Entonces, a la gente le comenzó a llamar la atención eso, el hecho de que era un tipo de fotografía que en ese momento acá en Chelateando no se estaba viendo. ¿Aún no se ve? Difícilmente, porque yo siento que el problema es que cada quien tiene como, cada fotógrafo tiene como su propio estilo, ¿verdad? Entonces, cuando uno logra crear esa identificación personal de que alguien ve la fotografía y diga, ah, esta fotografía es de él, es de tal fotógrafo y es fácil reconocerla, empecé como a crearme esa imagen, que aunque, como usted lo dice, a mí, digamos, un 80% quizás de la gente que me sigue no le interesa el hecho de saber quién soy, de dónde vengo, quién, cómo fue que inició todo, sino que la gente ya me conoció en este mundo. Me conoció como Damon y creé esa marca como Damon y pues la gente se empezó a identificar con ese nombre y eso fue lo que me fue permitiendo a mí como crear un mercado. Yo creo que, que si digo su nombre, no lo identifican. Creo que no, creo que no. Pero si digo, Adeimo, Adeimo, entonces ya es como una chispa. Sí, porque la verdad es que, en cierta parte es bonito, a mí me gusta, porque tengo como, como esos dos estilos de vida, porque créanme, cuando yo voy allá a mi pueblo donde yo vivo es increíble, porque allá nadie conoce a Adeimo, para allá soy el niño que creció ahí en el pueblo ese, con todos los niños y todos mis amigos, igual para ellos sigo siendo la misma persona y eso me gusta porque es como un cambio para mí de rutina, de todo lo que vivo actualmente en mi vida comercial, que es detrás de Adeimo, allá mi parte personal, que ya es la gente que me conoce más por quién soy, por quién es mi familia o con quién me crecí, entonces es bonito en cierta forma, pero crear también una marca personal es súper importante hoy en día. Y también lleva una trayectoria, porque no es de la noche a la mañana. Y es complicado, porque yo le diría, si a mí hay muchas personas o amigos que tengo que me escriben en redes sociales y me preguntan cómo hacer, si hay alguna técnica para poder entrar en este mundo y poder vivir de ello, pues yo les diría que quizás no hay una técnica en específico o algo o unos pasos que uno tenga como unos lineamientos que uno tenga que seguir para decir, este es el camino. Bueno, porque quizás en Chalatenango soy de los pocos creadores, porque ahora ya no somos tanto ni fotógrafos, ni videógrafos, ¿no? Que ya quizás el rubro cambió más como a creadores de contenido, porque nos enfocamos a todo. O sea, bueno, yo en mi caso lo que me permitió poder, quizás ser de los pocos creadores en Chalatenango que literal viven 100% de esto, o sea, yo no me dedico nada más que no sea de esto, es muy difícil lograr eso, es muy difícil tener que pagar sus biles, tener que vivir su vida y pagar todos sus gastos solo de esto, y saber que no hay otro ingreso de donde pueda como poder llevar su vida tranquila y poder dedicarse también a esto, porque lleva tiempos. Yo dedicaba 6 a 8 horas diarias aprendiendo, tuve que aprender todo desde cero, pero fui como por partes, o sea, nunca podemos intentar abarcar todo. A veces es lo que la gente comete, que la gente quiere iniciar hoy y mañana quiere estar ganando lo que llevan ganando ya personas que tienen ya 4 o 5 años trabajando en esto, y pues en cierta forma la experiencia es muy importante, porque a uno le ayuda como a saber en qué momentos poder afrontar como desafíos o retos, porque cuando se trabaja en exteriores es muy complicado, hay cosas que no se pueden controlar, el clima, el sol, cuestiones que... La personalidad también de... Y cada persona es un reto, porque pues en mi caso que me dedico mucho también a sesiones fuera de la parte de producción audiovisual, dedicarme a trabajar con personas también en eventos como bodas, 15 años, conocemos todo tipo de personas, hay personas que son súper abiertas, y hay personas que son como muy cerradas a crear una idea específica de alguna fotografía que tengamos. Podemos ver una fotografía en internet súper genial y no toda la gente está abierta como para recrear ese tipo de fotografías, entonces es un reto porque tenemos que ir aprendiendo un poquito de todo, ¿verdad? O sea, conociendo los tipos de personas con los que podemos trabajar y en base a eso pues irnos adaptando. Bueno, es bien multifacético también, pienso, pues porque adaptarse a los cambios, hablábamos afuera de cámaras que el contenido también ahora entre lo vertical, horizontal, es un cambio tecnológico que muy probablemente el ser en su caso autodidacta también lo ha llevado a estudiar no solamente lo que está de moda, sino que también lo que le va a generar rentabilidad no solamente a usted, sino que también a las empresas para que usted le genera la marca. Sí, y también quizás es como una de las etapas que son como más difíciles, porque por lo menos en mi caso pues tuve que aprender autodidacta prácticamente que todo, desde fotografía, después pasar a la producción, después pasar a... edición y aparte dentro de una sola producción hay tantas cosas detrás de eso, que dirección, que hay que escribir guiones, dependiendo del tipo de concepto que se quiere conceptualizar y pues también a veces fotografía es complicado cuando ya la gente quiere algo en específico. O sea, nosotros que somos como freelance, creo que por decirlo así, somos como más creativos, nos dan como más esas opciones de decir, ah, tus ideas me gustan, mira que puedes crear con esto y hagamos algo así, entonces ya nos dan como ese espacio más de poder nosotros experimentar y poder llevar como nuestra creatividad a pasos más agigantados, ¿verdad? Sí, bueno, yo tengo el claro ejemplo de un comercial que se hizo con la familia, de PH. Ah, muy bonito, tiene que ir a verlo. Que sí, nosotros igual flexibles, pero su idea iba amarrada a hacer todo, sí. Fue como compaginándose, me gustó la paciencia, porque igual trabajar con niños es otro rollo, ¿verdad? Sí, es complicado. Es complicado. Es complicado, pero como le digo, cada tipo de personas es un reto totalmente diferente y pues yo diría que en mi caso, sí, quizás algo me ha caracterizado bastante ha sido eso. Tuve que aprender todo desde cero y aprender a dirigir personas. Para mí quizás en un inicio fue lo que más me llamó la atención, que la gente viera que yo era el que estaba detrás de toda la dirección de un proyecto y que la gente viera que la mayoría de las ideas venían de mí, que era el encargado de que el proyecto se viera como se tenía pensado, porque en cierta forma es un poquito complicado. Vaya, por lo menos en el caso de los videos musicales, cuando trabajamos videos musicales, el artista viene, me muestra la canción, me plantea el concepto o la idea que tiene. Entonces, pero de ahí para allá el reto es lograr hacer de que esa idea se vea como el artista lo tiene pensado. Entonces, lograr plasmar, de verdad, que cada uno de los planos que se graben logre conformar esa historia, en el caso de que se va a llevar una historia detrás y porque se logre entender cómo el artista lo quiere vender. Son cuestiones que se van trabajando con el tiempo, pero hay que ir aprendiendo un poquito de todo. Entonces, desde cómo crear el contenido, desde cómo editarlo, y pues lo más importante que yo le diría a la mayoría de los creadores es que cuando el contenido se hace ya pensado, es mucho más fácil después a la hora de la postproducción, porque cuando ya se tiene como un concepto desde un inicio, ya sabe por qué lo está grabando de esa manera, o por qué está grabando ese plano, o por qué está haciendo esa fotografía con ese tipo de luz en ese entorno. Entonces, todo es como que al final se combina mejor y los resultados son mucho mejor. Yo realmente lo admiro porque de pasar, a veces uno estudia una carrera, a veces se dedica a otra cosa, y en el camino uno va aprendiendo algo, le gusta, y la faceta suya, un pacético le llamo yo, porque de repente lo veo bajo una marca, con otra marca, con una producción, con un estilo, y creo que cada vez que usted va asomando un reto, dice, ah, si le entro, y hago, y estudio, y analizo, y veo, y aparte de eso, pues que invierte, no es que se queda con el equipo de Fasaro, sino que también se va actualizando en eso. Sí, y quizás son de las pocas cosas que la gente no ve, porque lo que sí es claro que cualquier fotógrafo se lo va a decir es que a veces el equipo es lo de menos. Yo inicié con equipos de 500 dólares, y la gente no me cree, las producciones que he hecho incluso con las cámaras que tengo, porque no le diría que tengo el mejor equipo quizás de acá de la zona, hay gente que trabaja con mejores equipos que nosotros, pero tenemos como el concepto. La innovación, la calidad. Y pues ir innovándose es fundamental. Es fundamental hoy en día porque la gente cada vez es más exigente, y como hablábamos también, la parte del contenido vertical se ha hecho tan popular que hay que adaptarse a esa tendencia, a ese tipo de contenido, y pues es algo que antes no se trabajaba, es algo que hace, cuando yo inicié todavía ese tipo de contenido no era tan, la gente decía, no, a mí me gusta el formato horizontal, se ve más bonito, ahora todo es más cómodo desde los dispositivos móviles, la gente todo quiere ver desde su teléfono, e incluso las marcas también ahora están incorporando ese tipo de contenido. Entonces, a veces quizás es un poquito complicado porque hay que estar empapándose de todo, pues ver qué es lo que está de nuevo. Si va a trabajar, digamos, para una tienda de ropa, hay que ver qué tipo de contenido está funcionando para las tiendas de ropa. Si va a trabajar en un caso, digamos, que mira para un restaurante, hay que ver qué tipo de contenido se está enfocando en los restaurantes. Entonces, como creadores tenemos como esa red, ¿verdad? Fuera de crear el contenido, pues también estar actualizándonos a diario con todo el tipo de contenido que es lo, por decirlo así, es lo que está haciendo Tendencia en redes sociales, que al final es lo que a las marcas les interesa, que su contenido se vea y que tenga un alcance mucho más grande. Y hablando de Tendencia, ¿usted es una Tendencia? ¿Cómo lo encuentran en redes sociales? Damon casi que en todas mis plataformas. ¿Facebook? Facebook, tengo Facebook, mi página personal. Bueno, la verdad es que yo trabajo dos marcas. Dos marcas. Me enfocamos en todo el contenido, desde sesiones fotográficas, eventos, videos musicales, proyectos comerciales. Y mi marca personal, que es Damon, que ya va más enfocado, ya a mi contenido más personal. ¿Personal? Sesiones más creativas, o mis proyectos en formato, en proyección, por decirlo así, que yo llevo de mi trabajo, a través del tiempo, ¿verdad? ¿En Instagram igual? En Instagram, Damon-sv, en Facebook estoy como Damon nada más, incluso tenemos, bueno, en este caso ahorita, estoy ya por reactivar mi canal de YouTube, que también está como Hi Damon, que es para los proyectos, que tengo un par de proyectos también que vienen a futuro, pues que queremos ir trabajando, ya más como proyectos personales, de crecimiento personal, y pues también tengo proyectos a futuro, de poder tener como un espacio, para poder dedicarlo, a enseñar a la gente, a la gente que inicia, pues, es algo que a mí me sirvió mucho, en un principio, aprender de otras personas, y lo bueno es compartir, claro, es algo que a mí me gustaría, enseñarle también a la gente, que ellos vean, o sea, cómo fue mi proceso, qué fue lo que yo hice, para poder lograr todo, que trabajo. ¿Y en WhatsApp? En WhatsApp, Damon Films, que es mi marca, es el número 71, 2-0-1-8-1-50, también. Bueno, igual, nos lo dejamos ahí en pantalla. Sí, se lo dejó, porque no me recuerdo bien, ahorita no muero. Bueno, ahí lo buscan, entonces, créanme que, sí, el contenido de él, es muy, muy creativo, hace poco había una fotografía, y vamos a hacer igual con el sol, que la chica está, bueno, ahí lo van a ver, y igual vamos a colocar algunas fotografías ahí, para que ustedes lo vean. Sí, y pues, que vayan a ver el trabajo que estamos realizando, la verdad. Hay trabajo que se está haciendo con, con, en colaboración incluso con otros fotógrafos, o personas que también están trabajando dentro de la marca con nosotros. Ahí está todo disponible para que vayan a verlo. Ok, muchísimas gracias, y yo creo que dejamos para, para otra sesión, ya para ir a verlo en campo, ya en sitio, para que vean cómo, cómo hace él, pues, toda su arte, toda su magia. Incluso, se pudiera mostrar parte de sesiones, cómo se trabajan, cómo es dirigir, a veces a los modelos, que es como lo que más complicado, quizás, para la persona. Yo creo que hay una modelo que nos va a decir que sí, y eso. Sí, verdad. Sí. Bueno, vamos a dejar para una segunda parte. Vamos a dejar para una segunda parte. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias, no sé, la verdad, por invitarme aquí a este espacio, y pues, agradecido, la verdad, por todo el apoyo que también ustedes nos han dado de parte de, de, en este caso, que es su plataforma, hacia nosotros. Muchas gracias, bueno, se cuidan, y nos vemos en la segunda parte. Chao. 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 Chao.